Bueno, soy la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, soy profesora académica investigadora, soy abogada feminista, además tengo una maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública y mis estudios de doctorado son con la Universidad de Oviedo. Mi línea de investigación es sobre los feminicidios en Jalisco, esa es como la especialidad que he tenido en los temas de violencia contra las mujeres, violencia de género, derechos humanos, etc. Esas son mis líneas de investigación. Todos estos pasos que yo he alcanzado y esos logros de ninguna manera son personales, o sea, estos se tejen de manera conjunta con mis propias alumnas, alumnos, muchas de ellas y muchos de ellos egresados que ahora desarrollan labores importantes, ya sea en la función pública o en el ámbito privado. El Centro Universitario de la Ciénaga vino a garantizar, sobre todo, que muchas mujeres pudieran tener acceso a los estudios a nivel universitario, porque en los diálogos que he tenido oportunidad de realizar con mis alumnas, con las chicas, muchas de ellas me decían que si no hubiera sido por la presencia de un centro universitario en la zona, en la región, ellas no hubieran tenido la posibilidad de estudiar. Recuerdo este centro en sus inicios, las poquitas y los poquitos que éramos, y que además teníamos muchos sueños y muchas esperanzas de todo lo que se iba a formar acá. Soy la doctora Lupita Ramos y soy orgullosamente 25 años con Ciénaga. Red Universitaria, 25 años en la Ciénaga de Jalisco. Comunidad que crece, avanza y se consolida.